Un Splash existen muchas diferencias entre una mujer ordinaria y una que tiene bien claro sus objetivos no solo en el amor sino en su vida en general. El tipo de actitudes que tiene una mujer centrada e inteligente en las relaciones amorosas son muy específicas y hoy te daremos a conocer algunas de ellas. 15 formas en para conquistarlo de una manera inteligente. 1. Te doy tu tiempo y espacio sin que me lo pidas. 2. Te motivo a cumplir todos tus sueños y objetivos. 3. 3. Te acompaño en las fiestas pero también en los días en que estás enfermo. 4. Soy paciente y tolerante aunque tengamos opiniones muy distintas. 5. No hago berrinches para obtener lo que quiero. Mi mejor medio para comunicarme es el diálogo. 6. No te presiono y dejo que actúes de acuerdo a tus propios criterios. 7. Soy humilde con mis opiniones y mantengo la cordura en todo momento porque sé que no soy perfecta. 7. Sé exactamente lo que vales y lo que significas en mi vida y no solo te lo digo sino que te lo demuestro. 9. Siendo independiente y no atribuyéndole importancia a cosas sin sentido. 10. Demostrándote que los bienes materiales no son mi fuente de interés. 11. 11. No hablo mal de tus exparejas pues no soy nadie para juzgar. 12. Estableciendo límites cuando es necesario. 13. Comunicándote todo lo que siento en tiempo real y de manera clara para evitar futuros disgustos y conflictos. 14. 15. No me hago la víctima para llamar la atención. 15. Demostrándote mi interés de manera clara y sin rodeos, siendo cautelosa pero al mismo tiempo, evidente. 15. Eso me permitirá establecer un vínculo sólido más no ser insistente, ya que te daré el tiempo y espacio necesarios para descubrir si sientes lo mismo que yo. 16. Cómo conquistarlo. Formas de enamorar a un hombre. Cómo enamorarlo. Cómo ser su persona favorita. 17. Cómo enamorarlo. Cómo ser su persona favorita. 17. Cómo semino por un hombre. Cómo enamorarlo. Cómo revisita elismo.